Es una respuesta válida. Con este conocimiento fuimos aprendiendo más cosas y llegamos a la reflexión industrial. Cuando descubrimos, cuando inventamos la máquina de vapor, descubrimos cómo funciona el calor, que cuando se calienta agua se transforma el vapor, que crece presión y podemos mover un pistón y así nació nuestra cirugía cinematográfica. Pero, vemos estos reconocimientos físicos, pudimos hacer máquinas para ayudarnos en el trabajo y pudimos mejorar nuestra condición de vida. Eso llamado tecnología nos ayuda de la misma forma, es decir que sí. Por eso incluso la mejora, aunque somos más grandes, usamos carbón, petróleo, pero, 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 de repente nos dimos cuenta de otras cosas. Todo esto sucedió hace 151 años, el desarrollo de la máquina de vapor, siglo XIX, 1800 y febrero, hasta nuestros días. Pero hace 50 años, 1962, a veces 51 años, hubo una bióloga que se dio cuenta que algo estaba pasando en el campo, en los bosques, ya no se había pasado como antes. Escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa, lo pueden encontrar en algunos libros, es un libro muy interesante, bastante sencillito de leer. Y no solamente esto, también hace poco más de 50 años, estos señores viviendo gases en la atmósfera, descubrieron que están aumentando la cantidad de, cuando quemamos algo se puso el dióxido de carbono, CO2. Bueno, hace 150 años empezamos a quemar carbón, petróleo, ya quemaron los banderas de antes, y lo que estos señores se dieron cuenta es que el dióxido de carbono en la atmósfera había estado aumentando en los últimos años, sigue aumentando desafortunadamente. Y eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Consecuencias que otro señor, estudiando, vemos esa estrella, que ya vimos como una estrella, que es un mundo, un planeta, también tiene 0,2,2,0, pero su temperatura es de 600 grados centígrados. Estamos en primavera, estamos girando al verano, nos dejamos de calor, estamos a 32 grados, qué calor, imagínense, 600 grados. No queremos llegar a eso, ¿verdad? Pues entonces nos llegamos echando dióxido de carbono a la atmósfera. Estas son imágenes tomadas más satélites espaciales, que muestran dónde estamos produciendo más dióxido de carbono. Es decir, así como la tecnología nos ha permitido vivir mejor, podemos ver que también nos está, algunas cosas que no habíamos visto que se produce la tecnología, no son tan buenas. Hay que tener que ir a la atmósfera entonces. Y no solamente en eso, en México también nos podemos echar pienso de carbono, aquí somos el segundo país que más pienso de carbono echa a la atmósfera. Quemamos mucho carbón y petróleo todavía, y gas natural. Bien, aquí en el museo podemos ver esos datos. Esta me la voy a saltar. Y eso está provocando cambios en el banquete. Estos son los cambios en las mareas. Y lo que estamos viendo es que están aumentando los niveles de las mareas. Muy poco a poco. El problema es que tenemos que cambiar nuestra forma de vida para que eso cambie diferente, para tratar de mejorarlo. Hay un señor de los Estados Unidos que dice que las leyes del Congreso y las leyes de la física van con caminos diferentes. Sí, podemos cambiar las leyes del Congreso, podemos cambiar las leyes de la naturaleza, no podemos cambiar la gravedad. A partir de hoy ganan, se cae, ¿qué? La ley de la gravedad no la podemos cambiar, ¿verdad? No, no podemos. Bien. Hay soluciones. En lugar de estar produciendo electricidad, quemando gas, debemos difundir el uso de ese resultado de botales como los que tenemos aquí en el museo. Bien. Podemos usar otras formas de producir energía en estas bases. Debemos recomendar e impulsar y decirle a las personas que toman las decisiones que este producto debería estar en el mercado. ¿Por qué no? No, 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 no. Pero en la década de los 70, unos investigadores en Estados Unidos se dieron cuenta que ese gas, cuando se escapa la atmósfera, reacciona con los gases de la atmósfera y algunos gases nos ayudan a proteger los de la atmósfera que trae el ozono. El ozono es bueno allá arriba en la acósfera. Aquí abajo produce smog. Entonces, podríamos usar el CFCXO para quitar el ozono de la atmósfera, el largar de el régimo, pero es que aquí lo que es. Pero se nos escapa la atmósfera donde está la atmósfera, la atmósfera que nos protege, que es la capa de ozono. Y cuando ellos descubrieron que esto, los CFCX rompían el ozono, al mismo tiempo los agentes de la NASA descubrieron que el ozono de la atmósfera estaba rompiéndose. Pero afortunadamente, tenemos aquí en esta parte de la gráfica que, como esto lo dijeron al público, el público a presionar a los gobiernos, se los hubieran presionado más de 5 pesos para dejar de producirse ahí. Ahora, lo primero son otros gases, que dañan menos a los hombres. Y por eso aquí vemos que ya las curvas de cine aumentan, ya se estabilizó. Ahora esperemos que se reconstruya en los hombres. ¿Bien? También el tabaco es otra cosa que a la gente le gusta fumar, pero a la gente también le puede hacer daño. Por supuesto, quienes fabrican los cigarros, quienes se creen en los cigarros. Y muchas veces dicen, no, no es cierto, porque fueron caralos. Vimos la imagen, obviamente. Es decir, ese conocimiento que aprendemos a través de pensar racionalmente, al que me noto, ahorita no lo sé cómo, ¿sí? Pasado en evidencia, me puede ayudar incluso en cosas prácticas. A veces vemos que no sé, nuestra hermana, la cuñada, la vecina, está esperando el bebé. ¿Qué va a ser niño o niña? Yo recuerdo que me había pensado, pócame un crédito en la panza, y muévalo, y vamos a saber si es niño o niño. Póngase el alineado, casi era 50% como un volado. ¿Niño o niña? Volado. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos los ultrasonidos, con una certidumbre de más de 90%, a menos que el bebé ya casi. Y se tape, podrían saber con ultrasonido, con 99% de seguridad, si es niño o niña. ¿Bien? Si alguien se enferma, es más eficiente dar un antibiótico, si tiene una infección bacteriana, que nada más que tener la veladora. ¿Bien? ¿Podemos aceptar los hechos? ¿Con base a la evidencia? ¿O no? Pero si los aceptamos, si nada más creemos lo que nos dicen, puede ser. ¿Pedimos? Ahora, no todo lo que obtenemos es de manera intensiva. Hay veces, hay veces que nos encontramos las cosas que están en la mente. Por ejemplo, el error que usamos en las sartenes, es un accidente químico. En un laboratorio químico se le dan que lo tuvieron. Bueno, así descubrimos cosas. La penicilina, también fue una razón de la descubrimiento occidental. ¿Bien? Entonces, pero cuando organizamos todo este pensamiento, a veces es intencional, a veces es extintar, podemos mejorar nuestra vida. Y con el descubrimiento profundo de los antiguos que nos encontramos que hace 100 años la esperanza de vida era de menos de 20 años. Aproximadamente, cuando estábamos en la Revolución Mexicana, la esperanza de vida era de 35 años promedio. Lo que la gente vivía promedio era de 35 años. Si era la viagia de que ya no tomás, pero había gente que moría muy temprano y por eso que la esperanza de vida era de 35 años. En cambio, ahora, la esperanza de vida está de hecho ya arriba de 70 años en la ciudad de México. Y si ustedes, niños, hoy en día tienen la posibilidad de que lleguen a la iglesia con mucha facilidad arriba de los 80 años. Cosa que mis abuelos hicieron. ¿Y esto qué se lo debemos a estos movimientos basados en la evidencia? Algunos sociétales con la medicina, algunos internacionales. A todo esto lo llamamos ciencia. La ciencia no es que eso. La organización del conocimiento de manera crítica basado en evidencia confirmada. No es lo que me dijeron, no es lo que yo creo que di. ¿Bien? Y lo más importante no son los en sí las líneas de la realidad, las líneas de la iglesia, sino cómo llegamos a eso. ¿Cómo sabemos que algo es cierto? Los cómos de la ciencia es lo más importante. ¿Bien? Y son básicamente observamos o escondemos, tratemos de explicar y proveemos que la explicación es cierto. Si no es cierto, pues entonces la explicación la ponemos en el bote, no lo fue y buscamos otro. Eso es, así de sencillo es, como podemos resumir lo que es la ciencia. Hay un problema cuando hacemos el lenguaje científico. De repente empiezan a hablar de coraciones cuánticas. Bueno, es el lenguaje científico, pero no está basado en evidencia. Usan las palabras de la ciencia para decir cosas que no son reales. Y de esa manera hoy estamos rodeados desafortunadamente de un montón de propuestas, ideas, productos basados en lenguaje sacado de la ciencia. Campos magnéticos, visiones cuánticas, incluso electromagnetismo, pero a veces incluso nos llevan a arriesgar nuestra vida. Este señor se totalmente murió porque no se atendió en el hospital, en la ciencia con la terapia apropiada, porque se fue por tratamientos mágicos. Si no, se diría adiós. Bien. Entonces, es importante distinguir lo que es probablemente real porque tenemos la evidencia a lo que solamente nos han contado. Por ejemplo, hay parados que están dirigiendo a los gobiernos que dicen que pueden detectar drogas a 5 kilómetros de extancia con campos magnéticos. ¿Cómo ustedes tienen tal vez un imán en su refrigerador o varios más para detecar o para la traer en su refrigerador? El principio es el mismo. El magnetismo es uno, no hay más el tipo de magnetismo. Se han fijado cómo cuando acercamos el imán al refrigerador se pega y cuando lo separamos un par de centímetros ya no se sienten nada. Decimos matemáticamente que la fuerza cae o disminuye en valores convenciales. Por ejemplo, depende del cuadrado del inverso del cuadrado de 1 entre un número al cuadrado la fuerza con la distancia al cuadrado. Quiere decir, el cuadrado de 4 tiene que multiplicar un número por sí mismo. 1 por 1 1 2 por 2 4 3 por 3 9 3 por 3 no 3 más 3 o sea, si es 3 más 3 en línea si es 3 por 3 es el cuadrado lo que dice lo que dice es que ese aparatito representa a 5 kilómetros de distancia o el miento de 2 por el campo magnético de la luz. Imaginemos que es cierto. Estoy aquí y aquí y aquí está la luz si me alejo 2 metros ¿cuánto disminuyó la fuerza? 1 entre 2 al cuadrado 1 entre 2 con 2 4 1 entre 4 ¿cuánto es? 1 4 1 4 si me alejo 3 metros ahora ¿cuánto disminuyó la fuerza? 1 noveno 1 entre 3 1 entre 9 1 noveno o sea de aquí la fuerza es solamente una misma parte de la inicial imagínense 5 kilómetros no ya no existe ¿bien? y sin embargo los separatitos los vendieron de Pakistán de Mirá de México y eso no es grande porque dicen que son paramétricos de cualquier de la ciencia para decir mentiras eso es lo que llamamos pseudociencia de eso es de lo que hay que tener cuidado esto lo presentamos incluso en el congreso de la unión fuimos a la camisola a decir a explicar a los senadores que eso que estaba cobrando el gobierno mexicano no sirve y además ponen esto a la vida de la gente hay aparatos que lo pueden hacer pero miren el aparato tiene que ir adentro de un camión y tiene que estar encima de la muestra así se puede pero no es como lo dice el que quiere engañar y defraudar a los gobiernos esto hay que tratarlo también en los libros de texto porque hay errores en algunos libros hay que ser excepcional hay que verificar hay que desdificar la misma ciencia hay que tomar en ciencia que no hay testigo eso no es un científico de caricatura tal vez porque es un científico hacer ciencia es básicamente es solamente cuestionar y poner a fuego y no necesitamos los grandes zapatos necesitamos este gran parado que se llama cerebro la ciencia tampoco es normalmente para hacer cosas es conocer y con el conocimiento podemos hacer cosas además es divertido es un gozo y nos ayuda a un dinero es algo práctico ¿bien? entonces todos nosotros podemos haciendo eso simplemente decir soy científica no se requiere una gala y tener un título formalmente sino solamente pensar críticamente y todos podemos pensar críticamente ayer nos estaba diciendo es un ovni o evalente a los matrientes es una nave espacial pues déjenme mostrarles la nave espacial un llamador una esa imagen la fabrique yo lo que hice fue que tomé la foto del paisaje nocturno tomé la foto de la estufa prendida la divertí la hice chiquita y la pegue ahí arriba mucho cuidado con lo que nos enseñan como pruebas de las fotografías de la extraterrestre no hay que poner la prueba y esa luz que nos ayuda a iluminar en busca de la verdad es lo que llamamos ciencia espero que hayamos aprendido todo un poquito más a pesar más técnicamente entonces en un lugar gracias y 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